Yo salgo a las doce, a pie en el coche De día o de noche, grabando mis voces La guía en el porche, ella fuma y no toce Los fecas no forcen, que los míos son once Yo salgo a las doce, a pie en el coche De día o de noche, grabando mis voces La guía en el porche, ella fuma y no toce Los fecas no forcen, que los míos son once Ahora estoy bien, divido la plata con toda mi game Me subo al ring, flotando, despierto, piloteando el beat Me siento un machín, su cara de envidia al verme subir Yo no soy de aquí, del centro la A, solo pa' ti Mochino Supreme, deportivo y bolsa llena de weed Del centro la A, dinero pa' mami, casa pa' papá No pienso bajar, el cielo me quiere, lo hago brillar No quiero escuchar, fumando un vlog en el medio del mar Yo salgo a las doce, a pie en el coche De día o de noche, grabando mis voces La guía en el porche, ella fuma y no toce Los fecas no forcen, que los míos son once Yo salgo a las doce, a pie en el coche De día o de noche, grabando mis voces La guía en el porche, ella fuma y no toce Los fecas no forcen, que los míos son once Yeah, ey, 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 ey Se govia, ey, ey, ey Se govia, yeah Con el dole T, ey, ey Y la R, yeah De día o de noche, grabando mis voces La guía en el porche, ella fuma y no toce Gracias por ver el video.